Desde antes que abrieran los centros de votación en las entradas, se registraban largas colas de electores para poder participar en el proceso comercial que se vivió en Venezuela este 6 de diciembre. En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro, luego de ejercer su derecho al sufragio, hizo un llamado a la paz y manifestó que el voto debe ser una voluntad consciente. Llegó el día, llegó la hora que nadie se quede sin votar, que nadie se quede en su casa, en familia, en cambote, abrazado, a pie, en bicicleta, en moto, en burro, como sea, a votar. Por su parte, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, expresó que su marido sí podrá ejercer su derecho al voto. Hoy se abren las compuertas del cambio para Venezuela. Nos acaban de confirmar que Leopoldo sí va a votar. Leopoldo hoy ejerce su voto. Y así como Leopoldo va a votar, también Leopoldo va a salir en libertad. De igual manera, la dirigente opositora María Corina Machado, junto a los expresidentes Jorge Quiroga y Andrés Pastrana, expresaron su opinión respecto al evento electoral legislativo. El mensaje hoy es muy firme al oficialismo, muy firme al Consejo Nacional Electoral. Los ojos del mundo están sobre Venezuela, y los venezolanos no vamos a tolerar un fraude más. Es un día histórico, nosotros observamos, los venezolanos votan, que hablen las ámforas. En el proceso hasta ahora, en calma, pudimos entrar a acompañar a Mitzi, aquí nos permitieron entrar a acompañar a María Corina, no nos permitieron entrar a acompañar a Lilian. Esta mañana se nos dijo que ya estábamos acreditados la misión de IDEA, que es la que representamos, seis expresidentes. Nos pareció también un gesto importante que después de la reunión con el presidente Maduro se haya reconocido nuestra presencia. Álvaro Algarra, Bosnia América, Caracas.